Los 5 mejores productos de la Policía Nacional y guión descubre la increíble pulsera oficial. Me encanta mi nueva pulsera para Core de Hispania Colors. El diseño con la bandera de España y el logo de la Policía Nacional es impresionante y muestra perfectamente mi orgullo patrio. La calidad del material es excelente y resistente, lo que me da la seguridad de que durará mucho tiempo. Además, el cierre es fácil de usar y se ajusta perfectamente a mi muñeca. Definitivamente recomendaría esta pulsera como un gran regalo para cualquier amante de España y de la moda masculina. He adquirido la pulsera BDM con la bandera de España y estoy completamente enamorada de ella. El diseño es muy elegante y patriótico, me gusta como complementa mi estilo diario. La tela es resistente y de buena calidad, además de ser elástica y ajustable, lo que hace que se ajuste perfectamente a mi muñeca. Me encanta que haya tres opciones de colores, personalmente me decanté por el verde militar y estoy encantada con mi elección. Definitivamente recomiendo esta pulsera para cualquier persona que quiera añadir un toque de estilo español a su look diario. Compré la pulsera BDM Policía Nacional y quedé encantado con su diseño. Me encanta que tenga el escudo y la bandera de España, y que sea para hombres y mujeres. La calidad de la cinta y del cierre es excelente, y se adapta perfectamente a mi muñeca sin resultar incómoda. Además, es un accesorio que va con cualquier outfit, y es un gran detalle para aquellos que admiran y respetan a la Policía Nacional Española. Definitivamente recomiendo este producto a quienes buscan una joya elegante y representativa. He comprado la BDM pulsera de la bandera de España y estoy encantada roba con ella. El diseño es precioso, con el escudo nacional y un fondo en azul marino que resalta la bandera de España. Además, el cierre ajustable hace que sea cómoda de llevar en cualquier muñeca. Es un regalo unisex perfecto para cualquier amante de la moda y de la patria. La calidad del producto es excelente y el precio es muy asequible. Sin duda, recomendaría esta pulsera a cualquier persona que quiera lucir con orgullo su amor por España. Hace poco adquirí la pulsera para corda azul y verde con la frase prohibido rendirse, y debo decir que estoy muy contento con mi compra. La calidad del material es excelente y el diseño es muy llamativo. Además, la pulsera es muy cómoda de llevar y se ajusta perfectamente a mi muñeca. Lo mejor de todo, es que viene con un hermoso mensaje motivador que me recuerda que nunca debo rendirme. Definitivamente recomiendo esta pulsera para cualquier hombre interesado en la moda y en los accesorios con significado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.